hola bienvenidos a una nueva caminata navideña en esta ocasión como se observa en pantalla nos encontramos en la villa navideña cosavi también conocida como esta institución financiera la llama es la cosavi christmas estamos acá en la zona del boulevard merliot el final del boulevard merliot específicamente en el parque el principito que tiene también un espacio de ciclovía y en el cual la casa de ahorro y crédito cosavi se ha dado a la tarea de montar toda una vía navideña en toda la zona que cubre tanto la parte del final del boulevard merliot y también el redondel de los accesos al boulevard monseñor romero exacto aquí nos encontramos con esta decoración navideña bastante pensada bastante organizada es una de las villas navideñas más llamativas que se han instalado en el área metropolitana de san salvador y cosavi que es esta casa de ahorro y crédito que en años recientes pues ha tenido un crecimiento bastante interesante y que gracias a ellos pues tenemos esta decoración y este espacio muy bonito es uno de los de las empresas de ahorro y crédito que ha organizado así como esta decoración otra serie de eventos que se han realizado en el municipio de santa tecla podemos decir que cosavi organiza el día 27 de noviembre del 2022 un desfile navideño que sale desde la séptima avenida en el empalme de la monseñor romero y recorre todo ese tramo de la monseñor romero hasta llegar a el planetario principito que es este espacio posteriormente junto con alcaldía de santa tecla y su alcalde se realiza pues la develación de la decoración y la inauguración de la villa navideña en días o en semanas previas a la instalación de esta villa navideña la alcaldía de santa tecla había realizado también un arduo trabajo de remozamiento del espacio en caminatas hemos recorrido este espacio también y hemos hecho hasta vídeos cortos en drone en la cual si bien se observaba con un mantenimiento recurrente habían ciertos elementos de todo el complejo del planetario principito que no se encontraban funcionando como por ejemplo el sonido estéreo o el sonido ambiental en toda la plaza el espacio de todas las fuentes también y el mantenimiento general de todas las estructuras inclusive ya se miraba un poco de daño en la estructura principal en donde se encuentra el principito y el planeta completo en el centro de esta plaza la alcaldía de santa tecla pues realiza este mantenimiento para dar paso a que cosavi realice pues la instalación de toda la navidad y toda esta iluminación que verdaderamente es bastante impresionante definitivamente es un espacio muy navideño como ya mencionaba omar pues es un lugar o es una decoración que ha sido muy bien pensada de hecho la financiera cosavi comisionó a una firma de arquitectos e ingenieros el diseño completo de todo el espacio que digamos que está como seccionado está como la parte del planetario de aquí del domo principal donde se encuentra la figura del principito y todos los personajes de los diferentes planetas que conforman esta historia fantástica de alfán de santa superi y que bueno como se ha sabido recientemente es como una especie de historia dedicada a su esposa doña consuelos un sin de superi salvadoreña de nacimiento en este espacio pues es como lo más interesante en decoración e iluminación y posteriormente hay un espacio ferial en la zona del anfiteatro donde está más iluminado y se han instalado una cantidad de puestos con gastronomía opciones gastronómicas muy interesantes comida de todo tipo internacionales en algunos casos también comida típica cuando los atravesamos por la ciclovía hacia el redondel que está del otro lado ya sobre el acceso al boulevard de monseñor romero allí se encuentra o se instala como una especie de lugar de descanso de las carrozas alegóricas al desfile navideño que se realizó por parte de la alcaldía de santa tecla presidida por henry flores de la mano de la financiera cosa que definitivamente ha realizado una inversión importante en la preparación de todo este espacio se puede ver que todo ha sido muy bien pensado se nota el trabajo de esta firma de ingeniería que no ha dejado nada al desprotegido digamos en algunos casos por ejemplo podíamos observar cuando caminábamos que las conexiones eléctricas estaban protegidas por tubería galvanizada para en los espacios donde había circulación de personas o circulación de bicicletas del mismo modo todo el contorno de los jardines comenzando en los estacionamientos tienen iluminación periférica es a ras de piso es muy interesante en todo el todo el complejo se puede notar esta interesante idea de decorar cada uno de los jardines cada uno de los espacios donde podemos observar acá las representaciones de cada uno de los planetas que visita el personaje del principito en la ahora mítica obra de la literatura universal como creo que ya es parte de la del acervo cultural mundial esta obra interesante de este francés sí ciertamente es también un trabajo interdisciplinario entre la empresa privada y la alcaldía de santa tecla en la cual pues la empresa privada realiza la decoración y toda la planeación junto con la firma de arquitectos y la alcaldía de santa tecla pues realiza también el sistema de blindado de seguridad para que los visitantes a toda hora de la noche o inclusive durante las jornadas diurnas pues puedan visitar este espacio en navidad para pues también disfrutar de un ambiente sano y lo correcto si definitivamente bueno podemos observar estábamos este recorrido se ha grabado curiosamente un día de semana y como pueden observar hay una buena cantidad de personas que incluso visitan el espacio con sus mascotas ya estamos muy cerca de hacer el cruce e incorporarnos a la ciclovía para atravesarnos ese túnel que también ha sido muy interesantemente decorado por parte de la firma de ingenieros que en este momento no tengo el recuerdo de cómo se llama pero si es la empresa que incluso pudimos observar personal de esta empresa en los alrededores como pendientes de de que la decoración pues se mantuviera en buen estado si ciertamente lo dejamos con estas tomas entonces de esta parte del planetario principito y regresamos en breve también lleguemos al puente correcto y 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 Ya a la parte de ciclovía para atravesar este túnel que también ha sido magistralmente diseñado por la firma de arquitectos que Cosabi tuvo a bien contratar para la decoración de todo el espacio. Ya vamos a irnos, lo vamos a ir atravesando y podemos observar pues como la gente anda con sus mascotas en este espacio, con sus hijos también, disfrutando pues de todo el colorido. Esta zona normalmente pues no se mantiene tan iluminada en temporada regular, así que es una verdadera oportunidad pues de venir a conocer cómo es esta zona, que es muy poco conocida por muchos tecleños inclusive. Sí, definitivamente la zona de ciclovía que comprende las conexiones del Parque Bicentenario, Planetario El Principito y Carretera al Puerto de la Libertad, ya tienen alrededor de unos 6 o 7 años de instalarse y pues durante el día y los fines de semana tienen bastante afluencia de ciclistas y también de personas que gustan de las caminatas, más que todo en fin de semana. Durante el día pues se realiza todo, uno puede realizar este circuito, verdad, saliendo posiblemente desde el Parque Bicentenario y se encuentra junto a la Monseñor Romero, esta parte de ciclovía en algunas zonas subterráneas, otras zonas con puentes como lo podemos ver acá, que es en donde pasa bajo la rotonda de conexión con el Boulevard Merliot y el Boulevard Monseñor Romero y es ahí en donde se ha instalado este túnel de luces que podemos aquí disfrutar, que definitivamente es bastante llamativo y hasta se puede quedar una hora viendo cómo se mueve de luces. Sí, definitivamente es un espacio, como dirían los jóvenes de ahora, un espacio bien instagrameable. De hecho, ahí estábamos observando a alguien que estaba grabándose probablemente para subir este contenido en TikTok o algo así, en esos nuevos formatos de video vertical que si usted no nos ha visto en TikTok, ¿qué está esperando? Vaya y búsquenos, estamos como City Corners SV y también en otro montón de redes sociales donde nos encontramos. Pero bien, continuando con este recorrido, aquí podemos observar que se mantiene esa guía iluminada que te marca el sendero entre los jardines diferentes de la zona del parque y te van llevando hacia ese lugar de descanso de las carrozas que son alegóricas a la institución financiera, a la Navidad y a la Alcaldía de Santa Tecla que por cierto, COSAVI como institución financiera está celebrando su décimo aniversario y no, no es que sea una mención pagada, pero han sido muy enfáticos desde que uno entra al complejo de que es como en el marco de las celebraciones de su décimo aniversario que han decidido crear este lugar. Exacto, así es que lo vamos a dejar con estas tomas de todas las carrozas que se utilizaron en el desfile navideño inaugural de este espacio de vía navideña COSAVI Christmas y agradeciéndole como siempre a usted, salvadoreño y extranjero, el acompañamiento a todas nuestras caminatas especialmente en estas caminatas navideñas. Bueno, y no solamente a usted que está en el extranjero, a usted que no es salvadoreño y nos está viendo un saludo, incluso si no nos entiende porque hablamos español, pero bienvenidos y si usted es nuevo en el canal, pues ¿qué espera? Presione el botón de suscripción y la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todos nuestros recorridos, además de documentar la Navidad salvadoreña pues también hacemos caminatas por todo el territorio de El Salvador, conociendo calles, avenidas, ciudades, pueblos y también conociendo un poco de arquitectura, así que muchas gracias por vernos nos dejamos con el ambiente de este lado y con todas las carrozas alegóricas a la Navidad en Santa Tecla y nos vemos hasta la próxima, feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Vamos a la Navidad! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!